Ordenando la ancilota, está parado Martínez. Pasó el sur de Romanes, se adelanta Martínez, centro, punto del penal, pedía en una mano, penal, marcó Truco, se tomó un instante y la sancionó, mano penal en favor del Tiburón. Se vio clara desde nuestra posición, interrumpe la trayectoria, tardó unos segundos, como dice Nico, el árbitro, para poder sancionarla. Y aquí la vamos a ver, vean cómo llega la pelota, ahí. Y Tiago Nuss hace un gesto como diciendo, la mano queda ahí. El gran problema de este tipo de manos es que no hay voluntad de Tiago Nuss de jugar y que es una acción de juego en la cual queda con el brazo muy abierto, sucede que ocupa el espacio. Se va a adelantar Martín Cauterucho. Gol de Aldo Sibi, la picó Cauterucho. Estás loco Martín, Cauterucho la pinchó, se volcó al palo zurdo, la encilota y gana Aldo Sibi en la paternal 1-0. Con mucha frialdad, templanza y categoría la ejecución del penal por parte del capitán de Aldo Sibi, que había empezado a generar un poquito más de peligro en los últimos minutos y que a través de la mano de Tiago Nuss tiene el penal para la diferencia.